Y que solo me quede con venderme al señor de las alturas Y no pienso por favor doctor, estoy loco de remarte Y derrotó el corazón, lo sé, y si no me puede arreglarse Unas pastillas de amnesia, por favor doctor Pastillas de amnesia doctor ¿Dónde vende? Que quiero olvidar la ilusión de hacer Si la estrella me sigue, de noche y de día La siento en el alma, me quema la piel Pastillas de amnesia doctor ¿Dónde encuentro? Si no las consigo puedes tratar Fatal se lo juro, porque me doy cuenta De querer olvidarla, la recuerdo más A ti te encontré en la casa Pero ya voy a respirar A ti te encontré esperando Señores en una esquina Mujer haciendo la vida Y tanto que te quiero yo Tanto que te quiero yo Tanto que voy a morir Tanto que te quiero yo Y tanto que te quiero yo Tanto que voy a morir A ti te encontré en la calle A ti te encontré en la calle Mujer haciendo la vida Y tanto que soñaba yo Tanto que soñaba yo Tanto que voy a morir Tanto que te encontré en la calle Y tanto que te quiero yo Tanto que te quiero yo Tanto que voy a morir ¡Vamos! ¡Vamos juntos! 2 aspiración para vivir El motivo de respirar Y la droga te cura Si estoy mal Esta enfermedad le dejará Dolorosa es el perdón de mi ciudad El querer ahogar en el aire Justificativo de esa bronca Que solo se siente al perder Eso es quererte, una locura Cosas de todo que te ofrece ternura Eso es quererte, no es aventura Quiero que seas, quédate como a ninguna Gracias por los aplausos Vamos a continuar, tenemos un montón de gente linda Que nos ha pedido que los saludemos Le pedimos permiso al señor director Para Chinguilla de Villán y su amigo Fabián Que nos han hecho un asado espectacular A Graciela y Karina de Rosario A Gladys de Arroyito Córdoba A su hija Natalia Ruiz Díaz de Arroyito Que está cumpliendo 14 años La saludamos cariñosamente Y a toda la gente linda de Santa Elena Que es con las palmas arriba Sigue la banda más romántica Esto es Trinidad Palmas, palmas A ti te gusta A ti te gusta Que yo te regalo rosas Y te pones tan hermosa Cuando te voy a buscar A ti te gusta Que me atraviesa y me te goza Y te enseña aquellas cosas La vida yo creo Si te gusta a ti A ti te gusta a ti Y si te gusta a ti, a mí me gusta a mí Si te gusta a ti, a mí me gusta a mí Y si te gusta a ti, a mí me gusta a mí Pida Como no va a caer el cielo, el tiempo va a ser yo Hoy recuerdo sus mentiras, a pesar de todo lo recuerdo yo Ella se llamaba marcar, ella se llamaba así